El que se tiene que ir de aquí es el diablo y su demonio. Su nombre, levante la mano arriba y adore la gloria de Jehová. ¿Cuánto dicen amén? Mire usted, varón, el de la guitarra. Yo esté bendito. Apellido lindo. Varón. Todavía tienes dolor en tu corazón, ¿verdad? Todavía tienes dolor en tu corazón y aún así viniste a cantar y a adorar. Adiós. Hay un hombre que partió hace cuatro días. Varios días, como unos días atrás. Alabe a Dios, hermano. Alabe a Dios, hermano. Alabe a Dios, que Dios está aquí. Adore a Dios, que Dios está aquí. ¿Cuántos alaban la presencia del Señor? Alabe a Dios, que Dios está aquí. Alabe a Dios. Alabe a Dios, alabe a Dios, alabe a Dios, alabe a Dios. Y yo voy a ministrar, hermano, por... Por ese espíritu. Por ese espíritu de desalgo. A su nombre. ¿Qué está pasando allá? Al lado de lo que está vivo. Siento al Señor. Siento al Señor. Siento al Señor. Alabe a Dios, hermano. Alabe al Señor. Déselo fuerte a Cristo. Voy a tratar de... Si el Señor me deja... A su nombre. Gracias, hermano. Con poderoso al Señor. Gracias, Dios. Hermano, el de la guitarra, póngase de pie. Si puede, por favor. ¿Qué persona partió, varón? Su hermano partió. ¿Hace cuántos días? Ven aquí. Levanten sus manos arriba. Usted es un hombre de Dios. Y Dios dice... Que no fue en vano lo que le predicaron. No fue en vano el plan de salvación que le presentaste. Así te dice el Espíritu Santo. Jaime, yo soy tu Dios. Y dice el Espíritu Santo... Que esa palabra no tornó a trabas. Hace poco, hermano. Vi en el internet... De tantos profetas locos que hay por ahí. Un profeta que estaba diciendo a alguien... Que... Que... Le dijo, mira... Llevas un dolor en tu corazón muy fuerte. Y... Y dijo... Ella se ahorcó. Creo que algo así que fue que la hija... La hija se ahorcó. Se quitó la vida. Pero en el último momento... Me pidió perdón. Y llora salve. Hermano, mentira. Los homicidados entran en el reino de los cielos. Y el hombre llorando... Dándole gracias a Dios porque... Porque su hija se salvó porque se quitó la vida. Tengamos cuidado. Dilele a quien está a tu lado. Necesitamos discernimiento del Espíritu. Pero yo, Jehová... Que tengo buenas noticias sobre tu hermano. Yo, Jehová... Contesté la petición de tu corazón. Alabe la gloria de Dios ahí. Alabe la gloria de Dios ahí. Alabe la gloria de Dios ahí. Yo contesté la petición de tu corazón. El deseo de tu corazón... De que fueras salvo, dice Dios. Alabe la gloria... De Jehová... A su nombre. Déselo fuerte a Cristo en esta hora. Miren, hermano. Eso es. ¿Cuál es la persona más anciana de aquí? Aquí tiene que haber alguien más anciano de aquí. 90, 92, 95. ¿Quién? Vamos. Usted... Póngase de pie, varón. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vamos! ¡Gracias!